¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato. He estado leyendo que es lo que necesito conseguir para las lágrimas, perdón, para conseguir la espada. Y necesito las famositas lágrimas que te dan los recuerdos estos de vídeo. Que os estaba diciendo en el final del vídeo anterior que realmente quería hacer un videíto de eso. Entonces, claro, ¿dónde está la espada? Pues está en ese maravilloso dragón que me voy a acercar ahora. No sé exactamente dónde la tiene, pero me voy a acercar ahora para que veáis que la tiene él y que no me deja hasta que no tenga las doce lágrimas. Vamos a verlo junticos, ¿vale? Y no sé si la tiene en algo de esto o de este también tiene piedrecitas como el de abajo. Que supongo que el de abajo yo le he conseguido coger cristalitos. Vale, al de abajo le he conseguido coger cristales. Entiendo que este también me dejará coger cristales, tendrá algo. No sé si tiene un cofre en medio de esto o cómo te lo da. O igual es lo que tiene ahí y por eso le sale esa luz. No lo sé. Vamos para allá. Otro impulso Turelli. Otro impulso de Turelli. Yo creo que me puedo poner ya encima. Este no parece tener... A ver, amigo. Vamos por aquí tranquilitos por encima de él. No tiene... Aquí sí, tiene algo para recoger. No sé si alguien te las pide en una misión. Siempre está bien tenerlas. Aparte dan bastante potencia en las armas. Nunca hay que descartar añadir estas cosas a un arma para hacer más daño y enfrentarte a alguien. La verdad. Mira, otra piedrecita aquí. Otra. Otra por este lado. Aquí. No le veo otra de ese lado. Y ya estamos llegando a la cabechola. Y efectivamente, está en la cabeza. Intento quitarla. ¿Qué dice? ¿Tengo que mantener pulsado o pulsar muchas veces? ¿Es pulsado A? Pone. ¿Qué dice? Ah, pulsado A. Pero hay que volverlo a pulsar. Tengo que tener dos... Dos círculos. Pone aquí en la guía. Vamos, 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 vamos. Que la conseguimos, vamos. Que la conseguimos. Vamos. Bueno, pues vaya troleo. Igual no son necesarias las doce lágrimas. No sé qué hace la espada ahí clavada. También te digo. ¿Quién leches le clavó esto? Ahí. ¿Qué está pasando? Está bonita imagen, ¿eh? No me deja sacarla y yo creo que es por eso. O sí, sí me deja, porque se están desenrollando los pelámenes. Sacar. Pues vaya troleo en la guía. Pone que debes de tener los doce lágrimas. No se entiendo. Lo he leído muy por encima, pero... Los siguientes requisitos. Tener al menos dos círculos de resistencia. Tener la parabela. Dime Zelda. ¿Qué pasa? Tu preciada hoja, la espada maestra, es lo único capaz de destruir al rey demonio. Por su culpa resultó dañada. Sin embargo, un largo letargo la reparará. Esta vez, debes vencer al rey demonio. Para ello, la imbuiré de un nuevo poder. Tú eres nuestra última esperanza. Ojalá, en el futuro, esta espada regrese a tu mano. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita escena, qué bonita imagen. No sé cuál usaré para... Para muchas cosas. Pues, no sé por qué decían lo de las doce lágrimas, la verdad. No es necesario. La espada maestra, es legendaria, destructora del mal, extraída del dragón blanco. Pues, del dragón de abajo, en el que me he montado, no he ido. Como sea ahí el escudo, me voy a tirar de los pelos, porque he estado encima y lo único que he hecho ha sido coger... Templo del tiempo, se ha actualizado. Templo del tiempo. Ah, pero esto ya habíamos estado, ¿no? Espérate. Aquí ya habíamos estado, vale. Templo del tiempo. Ya decía yo. Aquí, ¿cuántos...? Hay varios santuarios aquí, eh. Esto ya está más que resuelto. La verdad es que aquí, ¿qué nos daban de objetos? Esto, cacerola, no sé para qué tal... Creo que nunca he usado la cacerola. Y puede ser interesante. Aquí no sé si necesita algo más. Vamos a emerger. Este, ya tenemos... No tenemos nada. No, aquí no hay más santuarios. Pero es que ya tengo, ¿no? A ver... Sí, porque aquí están dos juntos, etc. Vale, aquí hay muchos Kolog, pero nada. Vale. Me he vuelto loco por un momento. Templo del tiempo. Pensé que nos serviría para algo, pero... No sirve para nada. La espada destructora del mal. Eh, tú. Me tranquilizas, eh. Vale. Pues... Nada, chavales. Es que no sé... Puedo ir haciendo lo de las lágrimas. Sirviendo algunas lágrimas. La verdad es que... Había marcado la runita esta de aquí y esta de aquí para eso. Pero creo que voy a hacer un vídeo directamente de dos o tres lágrimas del tirón. Voy a investigar lo del escudo. Porque... Ya que lo tengo aquí... Puedo ver lo del escudo directamente. Dragón blanco, espada... A ver, escudo y liano. Es el escudo que mola. Para combinar con escudo. Escudo y liano. Eh... Completemos los cimientos. Completamos los cimientos del castillo de Irule. Y la gran isla de los albores. Cimientos de Irule... Pues eso creo que no. Bueno, con los cuatro primeros santuarios, eso hace que podamos bajar desde los cielos hasta el reino de Irule para vela opcional. Vale. Lo de los cimientos, no sé a qué se refiere. Lo que tenemos que hacer... Entrar a... El embarcadero... Vale. Eso sí que me suena de lo mismo que en el Breath of the Wild. Pero es que es un escudo muy potente. 90 de protección. Entonces... Me interesa bastante. La verdad. Igual podemos hacerlo ahora en un momento. Porque al final... Tengo el... El este. Tengo el santuario este de aquí. Vale. Una vez estemos en el punto marcado... Veremos que hay una entrada a una cueva por la que se accede al embarcadero. Vale. El punto marcado... Está como al norte. Vale. No, no me digas que me pones... Claro que voy a buscarte, amiga. Vale. Vale. Está ahí. Vale, perfecto. Vale. Vale. Está como en este lado de aquí. Porque si yo estoy ahí y que el santuario está ahí... Está como por aquí. Y claro, es los cimientos. Así que... Pues hay bichos... Aman, salvo aquí, eh. Vale. 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 Me he pasado de largo. Tengo que venir aquí. Vamos a quitar una runita de estas de aquí. Al final es fácil de encontrar. Vamos a hacer los dos del tirón. Me he pasado de largo. Vale. Mira, un Kolog. Aprovechando. Lo he hecho mal. Porque por un momento pensé que tenía que... Por un momento pensé que tenía que disparar al centro de la diana. Y solo tengo que aterrizar. Oye, macho. Oye, macho. Un segundito, eh. Disculpadme, se me va a quedar un vídeo... De media hora o así. Lo que no sé es dónde tengo que entrar. Me has pillado. Vale. Una vez estoy ahí... Que estoy aquí... Tengo que estar más abajo, creo. Tengo que ver agua y desde aquí no veo agua. Estoy en el punto correcto, pero no veo agua. Aquí es. ¿Puedo...? Esto parece un Kolog. Pero tenía que... No tenía que tirarme yo. Tenía que lanzar algo, ¿verdad? Vale. Aquí hay un mandoble de viajero. Perfecto. Perfecto. Eh... Tu, tu, tu... Segundas... Para subir las segundas escaleras... Hay unas antorchas. Vale. Vale. Vamos a prepararnos, porque esto va a ser... Brutal. Eh... Me voy a poner esto. Me voy a poner esto. Y de arma... Bueno. La espada está bien. Mierda. El sonido... ¿Qué haces? ¿Qué haces? El sonido de... ¡Mierda! Tío. Mierda de Ganon Fantasma. Y algo agachado. ¿Por qué ha estado... Quiero la eléctrica. Y con esto se muere. Vamos a ponerles... Unas... Flor Bomba. Y que se muera. Claro, es que a mí no me interesa ir... A atacarles... Porque sí. Ah, ¿y gana un fantasma? No sé. Es muy raro esto. Era por aquí, creo. A ver si me caigo. Subimos por las segundas escaleras. ¿No se refieren a estas? ¿Hay otras más? ¿Hay más escaleras? Yo no veo más. Vale, entiendo que las segundas escaleras... Vale, estoy tonto. Son estas de aquí. La espada se está debilitando. Vamos a poner... Esto de aquí mismo. Vamos para allá. A ver a dónde llegamos. No, por aquí me da a mí que no es. Tras subir las segundas escaleras... Llegamos... Hay antorchas, un brasero. Prende las... Vale. Prende el fuego del brasero. Joder, contiene el este. Vale. Estaba bien. Es donde he estado ahí. Pero necesito prender... El brasero. No tengo la antorcha porque la había tirado. ¿Verdad? Pues vamos a activarlo con este fuego. Y sale esto. Vale. Pues nada. De esta manera... Obtenemos tanto la espadita... Todo ha sido un... Mal vídeo, realmente. Ha sido un mal vídeo en el sentido de... Pensé que la espada no íbamos a poder cogerlo. Porque necesitábamos otra cosa. Así que esto... Esto ha sido un... Un descontrol de vídeo que no veas. Ay... Pues nada, chavales. Voy a dejar el vídeo por aquí. Yo creo que me ha quedado... Un poquillo malo. Pero al mismo tiempo... Bastante redondo. Pero bueno. Espero que... El vídeo aún así... Os haya gustado. Voy a poner... Me lo voy a... Equipar todo. Equipamos. Y me equipo... Esto. Y... Yo creo que... Quedó bastante potable, ¿no? Quedó bastante potable el link con... Con esto. Así. Yo creo que... Que sí. Que mola. La verdad. Vamos a... Vamos a irnos fuera. Vamos a irnos fuera de este maldito castillo. Aunque yo creo que ya podemos enfrentarnos... A Ganon. Ya teniendo estas dos cositas. Un buen escudo y demás. Comprar flechas a lo mejor. Necesitaría comprar flechas. Yo creo que vamos a necesitar bastantes flechitas. Y sería bastante básico... Conseguirlas. La verdad. Zelda me manda a ir a ese punto. Joder. Justo tengo que coger... Un santuario... Que no me lleva a la superficie. No sé si tengo que resolver un puzzle para llegar a ese punto. O realmente puedo ir volando. Imaginaros desde una atalaya. No sé si llego, ¿eh? Lo desconozco. Ir volando. Solo tengo 33, ¿eh? 33... Ya me parecen pocas. Vamos para acá. Y vamos a sacar la foto de la miniatura. Con link aquí viéndonos. Ahí. Perfecto. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Os haya servido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y más a vuestros amigos. Espero que os respondo en el siguiente vídeo.